Hoy hay un amado que conmigo está, hoy no lo tengo, ¿por qué sabes? La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en este sábado 3 de agosto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después, vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la pasión desordenada de Herodes le costó la cabeza a Juan Bautista. Esto nos quiere enseñar a nosotros que cuando tomamos decisiones movidos por la pasión, destruimos, aplastamos. Es lo que pasó con Herodes. Se dejó enloquecer cuando vio a esta joven bailando. Por eso se dejó cegar la razón por la pasión. ¿Cuántos grandes hombres de la historia han cometido grandes crímenes por la pasión desordenada? Hombres que se han dejado nublar la mente por el poder, por el tener y por el placer. ¿Cuántos padres de familia se han dejado cegar la razón por una mujer más joven que la suya, que su esposa? Y eso le cuesta la estabilidad de su familia, de sus hijos. ¿Cuántas familias destruidas por personas que se han dejado arrastrar de la pasión? El crimen de Juan Bautista grita en el cielo, como también las injusticias que se cometen en el día de hoy. Señor, danos tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos comportarnos sensatamente guiados por tu Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.